Oye quiero unos gobles que se me antojan, déjame tomarme una foto Lo voy a subir al Facebook, hombre Quiero unos gobles, que guapa me mira ¿Qué es el cascajo hoy? Lady Pies, dale pa' arriba Ajá, mira, quiero baules, Lupita Llámale, llámale ¿Le comento? No, mejor le marco, déjale marco Llámale Déjale marco, a ver qué dice Está timbrando, está timbrando ¿Qué onda Lupita? Bueno, aquí estoy ¿Qué onda? Ay, voy para allá Pero ahorita vienen pa' acá, estoy medio nervioso Pero como que ahorita se ven tan una serenadita Si me tienen paro, si me tienen paro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No te voy a hablar mejor mensaje, mira, de volada Ya sé Un bebé Si te gustan los gobles, ¿vas a querer una zanahoria? No sé ¿Qué onda? ¿Vas a querer una zanahoria? Mejor gobles A ver Mmm, preciosa Qué rica te ves comiendo móviles Me quemo a los hijos A ver Una Ay, es que rica le muerdes a la hamburguesa Está muy rica, la verdad Ya sé Eh, papá, vengase Muchas gracias por traerme el antojo que yo quería De nada, mi amor De nada, mi amor, de nada Mira, mi amor, te traje serenata No se atrasó lo que me provoca Mira donde sea su nombre se salva Tengo que meterte Y que volvente a dar un rol en mi toca Pasar la ingraña Y aunque las horas se empujan Yo sé que ella estoy perdido Y no la dejo de elevar En la fiesta yo soy su amigo Pero quisiera que pueda mal Enseguido me siento muy, muy enamorado de ti lo que dice. ¡Eh, Darío, no a dos, espérate! ¿Qué te pareció la canción que te dediqué a mi mamá? Dale canoado y reales. ¿Y por qué, Lupita, así muchas que quieran andar conmigo? Que soporten sus amigas. Pansuncita, soporte.